Música Desde la Costanera Sur, Juan Pablo II, estamos presentando el programa número 1129 de Simplemente Corrientes con un saludo muy especial para los papis que en este tercer domingo de junio están festejando su día y el mejor recuerdo y una oración al cielo para quienes ya no tienen la dicha de tenerlo Primera nota, tiene que ver con la presencia de Tini de Bokur en Corrientes, charla de mujeres y allí estuvimos Música Ser mujer es para mi un orgullo increíble, es la capacidad para la mayoría por lo menos de nada más ni nada menos de ver la vida No todas las mujeres tienen esa suerte, sí pueden ser madres de otros proyectos no por el solo hecho de dar la vida uno es automáticamente una buena madre, ¿no? Son dos conceptos distintos, pero todos los seres humanos que estamos acá, en este mundo ¿Viste que uno dice que no hay certezas? Yo te voy a dar dos, ¿puedo? Uno es que las mujeres somos todas hijas, los varones somos todos hijos, pero estamos hablando de mujeres y la otra certeza es que cada ser humano tiene una madre y un padre biológico Hablamos de Tini en su etapa de manequen, en su vida como manequen, ¿qué recuerdos? Sos inteligente Mi vida como modelo fue maravillosa, fue una etapa, yo me sentí una gran artista de mi carrera Honro mucho a la creatividad y al enorme esfuerzo que hay atrás de la moda Fue un momento de gloria, creo que en la Argentina misma, la camada nuestra Fue una etapa donde yo aprendí a conectarme con todo lo femenino En primera instancia, tuve otra instancia que fue en India, que ahora te la cuento Pero también la etapa de modelo Voy a hablar por mí, no voy a hablar por mis colegas, voy a hablar con mí Lo personal fue un disfraz que me ayudó a llenar un vacío, una carencia afectiva muy grande que yo traía de chica Es una carrera donde uno con mucha facilidad deslumbra por lo linda, viste que digo linda no lo digo con mucha simpatía Y aprendí que por ahí el camino no era El gran cambio vino cuando me pregunté Tini, y si no sos esa modelo admirada, linda, que desfila y que tiene su programa Y que salen las tapas de revistas, ¿quién sos? Y esta pregunta fue la que produjo el cambio El cambio es que además trajo muchos viajes, ir a conectarte a otro lado para traer y compartir luego eso Sí, viajes en primer lugar para rearmar mi, si querés, mi rompecabezas familiar Que fue un viaje, quizás fue mi primer viaje muy importante Que yo se lo recomiendo a todos los seres humanos porque sin un safari interior, como yo lo llamo, no es vida, es una sobrevida Y creo que todos los seres humanos tenemos una vida muy difícil, todos, todos, y creo que es parte de la vida Y creo que también parte de la vida es aprender a hacer ese safari para poder encarar estos obstáculos de una diferente manera Y la India me regaló, me regaló sin darme cuenta Y esto fue bueno porque fue muy auténtico del corazón Me sacó el disfraz, me sacó ese disfraz Y yo empecé a descubrirme, a descubrirme, pero no desde hoy, ¿no? Se me decía, mira qué piola, cómo tengo esto y cómo puedo y cómo lo sé hacer Y cómo sin referentes y sin nada, entonces fui como adquiriendo mis propios valores, incorporándolos y valorándolos